15 de mayo de 1985. Nunca pensé que podría hacer algo así, recurrir a un diario para expresarme. Pero adelante, ¿qué puedo perder? Me llamo Randall Wayne. Randy para los amigos, aunque no conozco muchos que puedan llamarme así. Hace algunos días cumplí 33 años. Vivo en Hope, un pequeño pueblo de la Columbia británica. Nos encontramos en el interior de un valle, en plena naturaleza, al suroeste de este gran país llamado Canadá. Aquí lo tenemos todo para ser felices. Si comparo mi pueblo con otras ciudades, todo es basura. Si hablo de esas ciudades que ve en la televisión, Hope siempre me ha parecido el mejor sitio del mundo para un hombre como yo. Mi trabajo me ayuda también a ser feliz. Soy guarda forestal aquí en las montañas. Mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa y a estar en contacto con los árboles y los animales. Suelo andar por la montaña solo. En la montaña un hombre puede confiar. La montaña nunca te va a decepcionar. No necesito más. A veces tener a alguien cerca es peligroso. La gente normal habla demasiado y al final siempre te decepciona. 6 de junio. No conseguí orientarme. En el bosque. Iba y venía de la cabaña, pero era incapaz de encontrar el camino de vuelta. A pesar de que tenía el camino ante mis narices, no podía verlo. Mañana tengo que volver. Parece que hay unos furtivos buscando problemas. Odio a la clase de gente que busca problemas. Porque alguien que busca siempre encuentra algo, aunque nunca sea lo mismo que encuentra que lo que está buscando. Ya por la tarde he encontrado un ciervo atropellado en la carretera. Ha sido un día extraño. 9 de septiembre. ¿Dónde te habías escondido, querido diario? Gracias a mi hija lo había encontrado otra vez. He olvidado escribir, lo sé, y de un plumazo casi ha pasado todo el verano. Me gusta este ejercicio de escribir, de abrirme a los demás. Aunque nadie vaya a leerlo. Me tranquiliza. Siento que existo. También me gusta leer cosas de los libros que llevo a las guardias. Uno nunca olvida el golpe. Un golpe en el mismísimo corazón. Lo recuerdas. Sueñas con ello. Te despiertas por la noche y piensas en ello aunque pasen los años. Y sientes escalofríos por todo el cuerpo. J. Conrad. Apenas tenía la edad de mi hija cuando mi padre abandonó a mi madre y desapareció para siempre. Creo que aquello que me marcó se quedó en mí, como una quemadura que por más que cures, siempre dejará una cri cicatriz en tu piel. Un nítido recuerdo de lo que llegó a ser. Cuando abandonas algo es porque no lo quieres. Eso pienso yo. Yo nunca seré como él. Nunca abandonaré aquello que quiero. Entre un padre y un hijo siempre hay grandes diferencias. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo de una aventura nueva aquí en mi canal. Bienvenidos al comienzo del split de Dead Light. Bueno, juego de X que por lo menos en Xbox 360 se encuentra en Xbox Live. Juego descargable. Juego del grupo desarrollador Tequila Works. Grupo español. Es un estudio español. Y un juego que, aunque sé que lo habéis visto hasta la saciedad en muchos otros canales, era un juego que hacía mucho tiempo que tenía ganas de echar los guantes. La verdad es que este juego desprende algo especial. No sé si su ambientación, su historia, esa combinación de plataformas, puzles que realmente me llamaba mucho, mucho la atención. Pero lo que realmente me llamaba la atención del juego era la historia que tenía detrás, ¿no? Ese hombre solo en medio de una vida que rota completamente por algo que ha ocurrido, por algo que supuso un cambio en el mundo como lo conocemos hoy en día. Y como ya digo, un juego que me llama mucho, mucho la atención y que estoy muy contento de traer aquí al canal. Como visteis, hay esa sección que, o bueno, esa opción que se llama las memorias de Randall, que tiene este diario. Cada comienzo del capítulo vamos a leer un par de, dos o tres páginas de este diario, que como veis, a mí personalmente me parece muy muy interesante. Y juego que, si estáis interesados, a día de hoy, en el momento que estoy grabando esto, está a un precio de 14,39 céntimos exactamente en Xbox Live. Seguramente habrá estado algún precio más baratillo, sobre todo en verano, en navidades, seguramente. Pero bueno, yo ahora, en el momento que lo estoy jugando, tiene ese precio de 14,39. Todo aquel que esté interesado, pues ya sabéis, supongo, creo, si no me equivoco, espero no meter la pata, creo que es exclusivo de Xbox Live. Está dentro de su Xbox Live Arcade. Creo que no está para PlayStation Network, pero por favor, si meto la pata, dejadlo en comentarios para todo aquel que esté interesado. O sea que bueno, vamos a comenzar. Dead Light muy contento, dejar en comentarios, como siempre digo, cualquier cosa, ya sabéis que es, vamos, mi canal es vuestro canal, vuestra casa. O sea que bueno, vamos a comenzar. Opciones. Bueno, controles y cómo se juega ya lo miraremos. Vale, vamos a poner la música al mínimo, los efectos al máximo, diálogos al máximo, subtítulos, brillo y vibración. Perfecto. Muy bien. Ya sabéis que bueno, como el tema de YouTube, como está con el tema del audio, siempre suelo, no quito la música del todo, pero la pongo muy, muy, muy bajita para que se escuche por debajo, por el fondo, para que no dé problemas. O sea que bueno, vamos a comenzar, como siempre, un placer traer otra aventura nueva aquí al canal y compartirla con vosotros. Dead Light. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. Seattle, Washington. 4 de julio de 1986. 145 después del paciente cero. After the storm, came the calm and silence that made me crazy. Carla, Carla, ¿por qué? ¿Por qué? Está infectada, tío. Uh, qué mal pinta este de ahí. Cinco millas. Hay que moverse. Estelar es un poco cabezona, ¿eh? ¡No! Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the Satan. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. Un día cualquiera más. Un día como cualquier otro. El mundo estaba moriendo. Y nosotros éramos sus survivors. El mundo se muere. El mundo se muere. El mundo se muere. El mundo está muerto. Vale. Buena suerte, Randy. Gracias, equipo. Vale. Esta es Carla. Pulsa para interactuar con... No, no, no. Vale. Pulsa para interactuar con objetos interactivos. Un rizo de dulce oro rojo. Mi último recuerdo de Carla. ¿En serio? El cuerpo está lleno de comidas y bruces. Ha sido disparada en la cabeza en la cabeza. Los objetos interactivos se pueden consultar en las memorias de Randall. Hombre, le dimos nosotros el pie. Pulsa para saltar. Agárrate los alientes mientras saltas y pulsa A para trepar. Que tiene un disparo a la cabeza. Se lo dimos nosotros, querido amigo Randy. Bien. Perfecto. Pulsa X dos veces para abrir la puerta de las puertas marcadas. Vale. Adentro. Están infectados. Son infectados, ¿no? Vale. Vale. O sea que de momento... Eh, 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 eh seguro. Ya no podemos volver a... No sé. No, no. Todo lo que no haya ruido es bueno. Vamos a bajar esto un poco. ¿Vale? Abrimos. Perfecto. Una taquilla. Una página perdida de mi diario. Qué bueno. What's on your mind. 25 Gs. Perfecto. Ya tenemos otra página que leer. Vale. Vamos a echar un vistacío a los botones. ¿De acuerdo? Vale. Esto es nada. Nada. Asagacha con este. Vale. Perfecto. Nada, nada. Ey, los llamo. Salto. ¿Vale? Con Y. O bueno, Triángulo S3. Como queráis llamar. Llama su atención. Y mira, se ponen justamente en la zona. ¿Vale? Bien. Arriba. Perfecto. Mantén pulsado X para agarrar objetos pesados. Muévete para empujar o tirar de ellos. Vale. Eh, podemos... Un segundo. Sí. Aquí hay alguien. ¿Qué pasa, loco? El carrer de identidad a un desconocido. Su nombre, R.T. Chase. Secreto encontrado. Perfecto. Vale. Eh... Ver, locos. Venid aquí. Ven, 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 ven. Venid aquí. Retrasados. Malditos montones de carne putrefacta. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Pues nada. Os vais a comer esto, eh. Lo veo venir, eh. Sí, lo veo venir. Es como una especie de generador, eh. Vale, abajo. Perfecto. Pulsa abajo para descolgarte los bolsos, el pulso es AB para soltarte. Vale. Vale, no son nada listos. A ver, eres lo suficientemente idiota. Ven aquí, ven. Eh. Vamos, ven. Vamos. Nada, no, no, no. Oh, oh, cuidado que vienen del fondo, eh. Ah, mira, ellos sí vienen hacia aquí. ¿Visteis el fondo? Ah, sí, sí, es idiota, vamos. Pero con... Bueno, vale, perfecto. Venga, abajo. Tienes a los colegas ahí. Muy bien. Perfecto. Vamos a bajar. Bien. Perfecto. Muy bien. Bien, 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 Randy. Muy bien. Nosotros te podemos llamar Randy, ¿no? Sí. Dijiste que tus amigos te podían llamar Randy. O sea que nosotros podemos llamarte Randy. Perfecto. Vamos a subir ahí arriba. Soltamos. Bien. Me gusta. Me está gustando estos primeros momentos aquí en... Manténlo también para agacharte. Bien. En Dead Light, eh. Plataformas. Usa el entorno para eliminar tus objetivos. Pulso el botón verde para soltar a cara sobre la sombra. Muy bien. Sí, señor. Se la combía con todo el equipo, eh. Arriba. ¡Hop! Bien. Bien. Perfecto. Es... Es... Es un... Es un planteamiento extraño. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es 2,5D. ¿Sabéis lo que quiero decir? No es un juego en 2D. Es cross lateral. Pero es interesante, eh. Como los enemigos, por ejemplo, pueden venir hacia ti. Es un planteamiento muy chulo, tío. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una... Uf, lo que hay ahí fuera, tío. Múvete, múvete, múvete. Arriba, arriba, arriba. ¿Veis cómo ellos sí pueden vernos? ¿Nos oyen? Vale. Hay que saltar hasta allí, eh. Vamos. Bien. Perfecto. Vale. Arriba. Me gusta. Muy bien. Uf, arriba. Arriba. Genial. Muy bien. Muy bien. Se va abajo. Se queda ahí. Abajo. Hop. Me da a ver, rebe cuando corres para sprintar. Para captar el gaso y colgar. Vale. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué chulo. Técnicamente es brutal, eh. Cómo siempre se ve el personaje en sombra. Lo cercano en sombra. Lo de atrás más claro. Es genial. Encima en ese color... Con ese color... Oscuro, eh. Ben y los otros lo hicieron. Ellos merecen mejor que este mundo. Vale. Bien. Abajo se van. Miradlo como se van en la caravana. Mira que el zombi intentando correr de atrás de ellos, eh. Está muy chulo, tío. Ven. Ven para acá, locos. Venga, hamburgasada. Sí. Bien, 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 bien. No hay ninguno más, ¿no? Perfecto. Vamos a apagar la cobre eléctrica. Genial. Logro desbloqueado 5G. I rain so far away. Y... Nos vamos, ¿no? Sí. Genial. No veis ese difuminado. Recuerda que yo no lo he jugado. Todavía no lo he jugado. Pero lo tengo en lista limbo. Ese es el plantamiento, eh. Ah, vale, 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 vale. Cuerpos, cadáveres... Descomponiéndose, eh. Qué bueno. Logro desbloqueado. Knocking on the heaven's door. Tocando a las puertas del cielo, eh. Knack, knack, knack on the heaven's door. Muy grande, tío. Muy grande. Túnel de mantenimiento 1 y 5. 4 de julio del 86. 13, 10. El cumpleaños de Gemma. El mío es el día 2. ¿Qué os parece? Coincidencia. No, Gemma seguramente sobreviviría. Vale, Shannon y Lydia doy por hecho que es nuestra esposa y nuestra hija. Bien, hay una salida al exterior. Perfecto. Bien, baja. Qué chulo, tío. Oh, vale. Ahí ya no llego. Qué coño. Eh, eh. ¿Podemos? Hostia, qué chulo, tío. ¿Podemos? Sí, sí, sí. Podemos parapetarnos en las... Bueno, parapetarnos. Saltar de una pared, tío. Dar un salto hacia atrás en una pared. Genial. Sí, sí, muy chulo, tío. Pero hoy no son una risa, tío. Y eso no es este... ¿Qué coño, tío? Está empalado. Se cree con... La paja arrancada de un libro. No sé cómo se titula, pero puede leerse unos versos. Por mí se va hacia la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. Está empalado, tío. Un montón de pinchos. Como una trampa. Vale, Randa no sabe nadar. Evita las aguas. Vale. ¡Vamos! ¡Bien, Randy! Eres un grande. Eres un grande, Randy. ¿Sacamos el agua? Sí, abrimos unas compuertas y la vasera. Me está gustando mucho estos primeros momentos de... Estos primeros minutos de... Ah, mira cómo nos... Mira qué guay el efecto del barro, del fondo. ¿Cómo nos para el agua? Vale, arriba. Arriba. Seguramente luego la cosa, por supuesto, se complique. Bien. Vamos a darle hasta... Por cierto, cafelito, ¿eh? Vale, baja el nivel. Y ahí abajo están muertos. Bueno, están muertos. Entre comillas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No se mueven, dan guerra. ¿Qué pasa con ellos? No, no dan guerra. No tienen buen color. Sí, dan guerra. Hijos de satán. Venga, 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 venga. Oye, que corren ellos más rápido que nosotros. ¿Qué pasa, tío? Vamos. Sube. Bien. Perfecto. Vale, tardan, tardan, tardan. Genial, genial. Nos lo hacemos. No pasan esos... No pasan por donde la tubería. Arriba. Buena, Randy. Buena, Randy. Bien hecho, muchachos. Bien hecho. Vamos. Vamos, aquí hay un salto interesante, eh. Vamos, 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 vamos. Arriba, 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 arriba. Un kit de primeros auxilios. Encuentro alguno de vez en cuando. Afortunadamente estoy bien y no lo necesito. No lo puedo llevar. Esto, mira. Si paso así, no hace falta... Uf, Interestatal 5. 4 de julio, 86. 13 horas. Estado actualizado. Vale. Este es el mundo que nos queda tras la guerra entre hombres y sombras. Desolación, vacío, muerte. La Interestatal se encuentra ocupada por los vehículos abandonados que huían de la ciudad. Al otro lado de la carretera puede que encuentre un camino más corto hacia el punto seguro. Bueno, estamos fuera, ¿no? Sí. Me da miedito esa corriente. Me da miedo. 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 Ojo lo que hay, ¿eh? Y son solo 5 millas, ¿eh? En realidad si ves andando que no pasa nada. Un coche son 5 minutos, tío. Pero claro, en una... En este tiempo. ¡Oh! ¡Oh! Bien saltado. Muy bien saltado, Randy. Eres un jodido máster, que lo sepas. No, 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 no. ¿Vale? Perfecto. Corre. ¡Guau! Dios mío, tío. Deathlight. ¡Puf! Mirad lo que hay ahí abajo, ¿eh? El infierno a la tierra. No quiero llamar la atención, tío. Uf, me ven. Va, dale, 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 dale. Punto seguro. Uf, arriba, 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 arriba. Bienvenidos. To the Emerald. Emerald, no lo leo. Seattle. No lo leo, tío. Premio de avatar desbloqueado. ¡Qué chulo! ¡Eh! Secretos notados. Otro de esos malditos follitos del gobierno. Cuarentena. Para que tengas alarma... Alarma si no fueran capaces de arreglar el problema. Para que tengas alarma... Para que tantas alarmas si no fueran capaces de arreglar el problema. Exacto. ¿Cómo pulsa? Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Muy bien. Bueno. Pasamos la interestatal, ¿eh? ¡No! ¿Qué coña? Cadáveres y más cadáveres. Encontramos... Putrefacción y muerte por cualquier lado. ¡Qué... ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Uf! ¡Vente! ¡No! ¡Hostia, qué putada! Arriba. ¡Uf! ¡Qué putada, chaval! ¡Hostia, qué cabronazo, tío! ¡Hostia, no me la esperaba yo! Secreto encontrado. Un recorte de Seattle Reporter. 21 de febrero de 86. Cuidado. La URSS está en órbita. Habla de esa estación espacial que acaban de lanzar al espacio los rusos. Estamos todavía en plena Guerra Fría, ¿eh? Porque el ochenta y pico... Eh... Reagan... Gorbachev... Estamos en los últimos colesazos de la Guerra Fría, ¿eh? Sí. Vale. Estado autorizado. A las afueras. He tenido un duro encuentro con una de esas sombras. Tengo suerte de seguir con vida. Pero dentro de mí nace un peligroso presentimiento. ¿Nada está mi mujer y mi hija? Shannon, Lidia. Tengo que encontrar a mis compañeros y mi familia con vida. Debo hacerlo. ¿Qué demonios? Hay una... Ah, hay un hacha, tío. Genial. Qué bueno, tío. En la cabeza de un zombi. Ah, bueno, ese seguro que no va a usar más. Gracias, hermano. Vale. Pulsa B para golpear con el hacha, para empujar a enemigos cercados o para romper candados y tablones. Muy bien. Qué bueno. Aunque esté bueno, tampoco es que nos dé... Pero tenemos más opciones, ¿eh? Bien. Vale. No hay tiempo para gastar. Arriba. Pasamos un mogollón de vosotros, eso digo. Arriba. ¿Adentro? Bien. Muy bien, perfecto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Uno de estos elevadores de coches. Tenemos uno abajo. Tenemos dos sombras allí. Vale. Buah, 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 buah. Vale. Perfecto. Bien. Vale. Tampoco podemos hacer mucho, ¿eh? Pero a ver si... Estás quedando sin energía, tío. Qué bueno, colega. Vámonos. Bien. Perfecto. Qué poco nos faltó, ¿eh? Ya vimos ahora mismo nuestro primer enfrentamiento, cómo va la historia. Si golpeas, pierdes estamina. Si pierdes estamina, golpeas menos. Si golpeas menos, mueres. Nos libramos, pero porque Dios quiso, ¿eh? Vamos. Sigue claro, tío. Me parece a mí... Maldita tormenta. Me parece a mí que no vamos a durar mucho más así. Pues bueno, gente. Tampoco tengo ni idea de cuánto llevamos grabando. No... Según tengo entendido, el juego tampoco es muy largo. O sea, ¿qué os parece si dejamos aquí el primer capítulo de este Dead Life? Pues así, para comentaros un poco las primeras impresiones. Me parece un juego original. Me parece un juego que... Sin tener... Aunque que tiene un apartado técnico muy, muy, muy cuidado. Tiene unas voces realmente espectaculares, aunque están en inglés. Pero bueno, como veis, viene traducido sin ningún problema. El apartado gráfico es realmente, realmente, realmente bueno. Con un toque muy, muy especial. Que como ya digo, recuerda mucho a Limbo. Esos... Ese pseudo... Tres dimensiones... Me gusta, me gusta mucho. Sobre todo me gusta mucho la mezcla de plataformas y la mezcla de puzles. Pero sobre todo la historia. Ese trasfondo de... De ese apocalipsis de... En el que pone Randy en medio de esta locura. Supervivencia. Una historia muy potente. Un sistema de juego original. Pero ahora no se puede pedir más. O sea que por favor os pediría que dejarais en comentarios que os ha parecido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si no os gustó. Comentad lo que queráis. Ya sabéis que este... Mi canal es vuestro. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos en próximos capítulos. Cuidaos. Pa.